Música Son recuerdos, son recuerdos del ayer Tengo 83 años Bueno, ya era niñita nomás Después me fui a los colegios Iba a varios colegios, yo no iba uno solo Yo me mandaba, yo me mandaba, yo me mandaba para un colegio Después de ahí hacía tarea para otro Y de ahí había, ya crecí O sea, cuando yo tenía más o menos 8 años Me hice amiga de niña del guante Iba al guante, iba a las reuniones Y a la vida de ese tío Era imparable para ir al guante yo Imparable, porque siempre iba al guante Siempre iba al guante, lo quería mucho, mucho, mucho Y después me fui y ya fui creciendo Y ya empecé a comprarme ropa Ya después me fui a las reuniones Y de ahí me compraban ropa Una vez me compraron un completo Completo la camiseta Todas esas cosas Y me ayudaban mi familia También Para la edad que tengo Estoy feliz Tengo una linda historia mía personalmente Así que Así que Y siempre guía los guantes Y cuando íbamos a Íbamos a Íbamos a Íbamos a Íbamos a Limache A Quijota Íbamos con ella Agüita chiquitita Una vez fuimos a Para Limache Bien bonito Son recuerdos Son recuerdos Del ayer Que no olvidaré Yo soy Yo soy Yo adoré Yo adoré Mi guanderito Para mí Mi guanderito Era mi familia Esta era mi bandera Mi bandera Tenía tantas banderas Cosas Y Me querían A tener guander Mucho me querían En el guante Tengo muchas cosas Del guante Ahora hace poco No fui Porque estaba enferma Pero ahora Si Dios lo quiere Voy a empezar A ir otra vez Porque ellos Me avisan Me avisan que Vaya Tienen puesta La caturrita Todos me dicen Caturrita Muy bonito El guante El guante Lo más lindo Que hay en el club Solo son recuerdos Son recuerdos Del ayer Que no olvidaré Adoro mi guanterito Adoro mi guanterito Y ojalá Yo sé que hay personas Que adoran A su guanterito Tengo cuatro personas Que le da a mí Que cuando los veímos Hablamos nada más Que del puro verde Nada más Para nosotros No hay azul Ni café Ni nada Puro verde A reír Y a sufrir Por ti Tengo la El carnet Tengo un carnet De el guante A ver este Gratis Para todo Esto es un premio Que me dieron a mí Hace poco No hace mucho No tengo que pagar Nada Y ir a donde yo quiera Gratis Con esto ¿Ve? No leyó aquí Invitación Vitalicia Tengo Aquí está la fecha Cuando me la dieron Ahí está mi nombre Y toda la gente Se queda en mirada Sentirlo así Y tú ¿Dónde estés? Me despido Con todo cariño Ojalá Hubiera estado Con todos los jugadores Con todas las personas Que pertenecen al club En un negocio En una parte grande Qué felicidad habría sido A lo mejor A lo mejor Me habría rejuvenecido El Santiago Guante Supo conquistar Para sus colores El puesto de honor Y sus jugadores Cual feroces leones Vieron en el campo Prueba de valor Algo a ti Las palmas Que da la victoria Con sus jugadores Y su juventud Alegres cantemos Por siempre juremos Defender la honra Y el nombre del club ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.